En la quesería Vega Ceñal, con Laura, que es una joven ganadera, una joven empresaria, una joven emprendedora, que está aquí en lo más alto de Asturias, en estas cumbres. Mirad qué paisajes tenemos aquí a nuestro alrededor. Y ahora vamos a tener el privilegio y vamos a poder ver los animales que tienen aquí en la granja, porque donde ella tiene los animales en la temporada de primavera y en la temporada estival, es aquellas peñas que veis allí, nevadas, aquellos picos altos. Laura. Perdón, aquello las de carne. Sí, sí, las de carne, pero ahí están las vacas, ¿o no? Sí. ¿Y detrás de esas montañas qué tenemos, Laura? Mira, detrás de aquellos grandes que ven allí están los lagos de Cobadonga y Cobadonga lo tenemos allí, detrás de aquel pequeño que está allí. Bueno, pues ya estáis ubicados, los lagos de Cobadonga y Cobadonga allí. Y bueno, pues vamos a ver un poco... Y aquí en Gamoneu. Y aquí estamos ahora mismo en el pueblo de Gamoneu. Vamos a ver lo que es una ganadería que produce alimentos, que produce un queso extraordinario, uno de los quesos más reconocidos a nivel mundial y uno de los quesos más reconocidos a nivel... dentro de la región asturiana, que es el queso de Gamoneu, que es queso con denominación de origen protegido. Un queso que es un queso de tres leches, queso de cabra, queso de oveja y queso de... O sea, leche de cabra, leche de oveja y leche de vaca, que tiene que tener un proceso especial, concreto, que marca el pliego de condiciones marcado desde la Unión Europea para poder producir ese queso de Gamoneu tan reconocido a nivel tanto regional como nacional como internacional. Así que vamos a verlo primero, los animales de Laura y de Sergio. Sergio no le tenemos, está de gestiones, nos come los papeles y hoy Sergio está precisamente pues haciendo las labores administrativas de la granja y Laura aquí al frente de la granja. Así que vámonos, Laura, si nos enseñas un poco... Vamos a pasar para allá. Bueno, pues como os digo siempre, como os digo siempre, sin vacas no hay paraíso, sin cabras no hay paraíso y sin ovejas no hay paraíso. Estamos en este paraíso, el paraíso asturiano y el queso de Gamoneu nace principalmente por la tenencia de estos animales que son imprescindibles para poder producir leche y para poder producir esta denominación de origen protegida dentro de la Unión Europea. Bueno, Laura, ¿qué tenemos aquí? Vaya chulada. Cuéntanos, ¿qué cabras son estas? Son de la raza la murciana granadina. Y son rojas y negras, pero tienen unos ubres espectaculares. Mira qué ubres traen. ¿Y cuántos litros de leche trae esta cabra? De media andan por el litro, litro y poco. Las ordeñamos dos veces al día, mañana y noche. Y bueno, están recién paridas, como podéis ver ahí. Ahí tenemos los cabritinos. Y esta, la leche de esta cabra, es la que utilizáis para hacer el queso. Pero luego, a la otra mano de la nave tenemos las ovejas. Madre mía. Hay bastantes. No, no, claro que hay bastantes. Esto sí que está en peligro de extinción. ¿Y esta oveja cuál es? Asaf, lo llaman la raza de esta oveja. Y también son muy lecheras, mira qué ubres traen. Sí, estas rondan en litro más bien. Y lo mismo, están también recién paridas. Aquí tenemos las corderas. Y no tienen rabo. No, se lo quitamos. Hay que quitárselo. Igual que los cuernos también. Bueno, bueno, pues ya lo veis. Tenemos cabra granadina, lechera a tope, oveja asaf, lechera a tope. Y aquí empieza el proceso para la elaboración de ese extraordinario queso gamoneu. Aquí, en el pueblo de Gamoneu, en la granja, en la granja... Vega Señal. Vega Señal. Tenemos la vaca atrás. Pero vamos a ver... ¿Cuál? La vaca. Vamos a ver. Vamos a... Ya hemos visto las cabras, hemos visto las ovejas. ¿Qué nos queda? Las vacas. Vamos a ver las vacas. ¿Y esa pinta, Marta? Mira qué guapa. Mira. Es que aquí todavía están los que maman. Mira, chiquitinos. Mira. Nacieron ayer. ¿Nacen a dos? Sí. Normalmente a dos y a tres. Tanto la oveja como la cabra. Lo raro es que nacen a uno, pero bueno. Bueno, estas todavía faltan por parir, por eso las tenemos aquí apartadas. No, ya tienen ubres, ¿eh? Sí. Sí, están para ahora. Mira qué ubres. Estas son primerizas. Estas son las que criamos el año pasado. La cabrita y la cordera. Mira qué tripas traen, ¿eh? Estas también traen a dos. Y después aquí tenemos las vacas. Bueno, y ahora vamos a ver las vacas, que es la tercera leche que nos hace falta para la elaboración de este queso gamoneo. Bueno, pues cuéntanos un poco de esta raza. Esta es la que llaman la parda, la brown sweet. No sé si la conoceréis. Y nada, nosotros podríamos tener la afezón a otra, lo que pasa es que, bueno, decidieron tener esta porque, aunque nos da un poquitín menos de litros, nos da más proteína y más grasa, que para el queso es lo que nos interesa. Bueno. Bueno, pues ahora mismo estamos en donde, Laura. Cuéntanos un poco qué hacéis aquí. Estamos en la sala de elaboración. Esto sería la cuba donde mezclamos las leches, le echamos el cuajo para que cuaje y una vez cuajado bajaríamos aquí. Aquí deshueramos y amasamos la masa a mano. Seguimos amasando a mano y moldeamos a mano. Aquellos son los moldes donde veis los quesos. Y ahí tienes ya quesos. Sí, esos son de ayer. Esto cuando lo elaboramos se llenan un poquito más porque el mismo queso va menguando. Nosotros no lo prensamos, este queso no se prensa. Y le daríamos vuelta como a las tres horas y por la noche le echamos la sal, que es lo que veis aquí. Y al día siguiente... ¿Se puede? Sí. ¿Esta es la sal? Sí, sal gorda. Bueno, pues sal gorda. Y al día siguiente por la otra cara. Y una vez que... ¿Y cuántos días tiene que estar salando? Aquí lo tenemos dos días. El día por la noche que lo elaboramos por una cara y el día siguiente por la otra. Y estos mañana les quitaríamos los moldes y pasarían al ahumadero. Vamos a verlo. Bueno, bueno, bueno. Y aquí, ¿y esto cómo se hace, Laura? Aquí los quesos de la sala de elaboración pasarían aquí, que serían estos que ves aquí en la banda de abajo. Esos son los más tiernos. Los más tiernos. Los que han pasado aquí, como puedo ver, tengo números en los quesos. Sí. Esto es para identificar el lote. Entonces ponemos la fecha del día que lo elaboramos. Este, por ejemplo, 23 del 2. Sí. Y para hacer un queso de estos, ¿cuánto pesa? Estos a la venta andan sobre los 7 kilos. ¿7 kilos ya cuando se terminan? Sí, a la venta. Ajá. ¿Y cuántos litros hacen falta para poder vender un queso de 7 kilos? Nosotros con la mezcla que tenemos suelen andar sobre los 10 litros por kilo, más o menos. O sea, que para hacer un kilo de queso necesitamos 10 litros de leche. Estos serían 70 litros. O sea, que un queso de estos son 70 litros. Ostras. Pues ya tienes aquí litros de leche, Laura. Y luego esto que tienes aquí. Esto es la leña. Como te dije, aquí ahumamos. Esto es roble. Sí. Y aquí prendes. Aquí prendemos fuego. Todo el día. Vamos, intentamos que más bien sea humo. Que se la tiene la cámara de humo. Y así ya es como se ahuman. O sea, que es una humación. O sea, digamos que se ahuman de manera completamente natural. Sí. Y con maderas nobles, naturales, de lo que tenéis en la zona. ¿Para que se lo crean? ¿Pasa algo por la pared? Pues está limpia como un sol. Bueno, pero no tiene humo. Sí, bueno, estos son los ojillos del humo. Pues eso, no está negra. Y después, sí, y después de aquí, ¿dónde vais? De aquí pasamos a la cámara de secado. Vamos a verla. Espera, a ver si prende algo en condiciones. Quería que te saliera humo. Nada, nada. ¿Qué? Eso es para tirar el... Ah, vale. Pusí el nuevo y la cinta después... No, mientras arranca ahora unos días, después ya vienes... No, de dentro está bien. Lo único el botón que te tengas que pelear, pero... Venimos de la sala de ahumado y ahora vamos a pasarlos a la cámara de secado. ¡Guau! Me grabaste la valleta aquí. Bueno, ¿y aquí cuánto tiempo les tienes, Laura? Aquí los tenemos entre 10 y 15 días. Ya los colocamos así. Esto es una cámara donde acaban de secar. Y a la vez, bueno, sirven... Porque cuando... De aquí van a la cueva. Del queso lo maduramos en cuevas naturales. Y a la cueva, claro, llevamos lo de varios días. Entonces, unos están 10, otros 15, eso no afecta en el queso, ¿eh? Y también lo que hacemos es bajar un poco la temperatura a la cámara para el contraste de la cueva. ¿Veis que aquí hace más frío? Bueno, y aquí ya tenemos el último proceso. El proceso de terminación. Estos cuevos, estos quesos, ya han estado en la cueva. Y mirad qué tonalidades han cogido. Estos quesos, por ley, tienen que estar en la cueva mínimo un mes. Pero en concreto, en esta quesería, su maduración en cueva es entre 5 y 8 meses, dependiendo un poco de la estación del año. Cada queso de estos lleva 70 litros de leche. Pero hemos descubierto que cada queso de estos lleva... Lleva el trabajo, el esfuerzo, el amor, la dedicación de esta humilde familia, sobre todo, más que quesera, ganadera. Porque sin la ganadería esto sería completamente imposible. Enséñanos tu producto final abierto. Porque no vamos a abrir un queso para ensañarle, ¿eh? Bueno, pues aquí veis el queso de Gamoneu, con estas tonalidades, estas tonalidades ocres, naranjas, verdacias. Y este hongo que hace de este queso un queso especial, que hace de este queso un queso reconocido tanto a nivel regional, nacional e internacional. El queso de Gamoneu, gracias a las familias que viven aquí, en estos dos consejos, en el consejo de Cangas de Onís y Onís. Pues nada, nos vamos... Y de cinco generaciones. Nos vamos a ir despidiendo con esta familia ganadera, Laura y Sergio, que serían, hasta donde ellos saben, la quinta generación de estos productores. Sí que han tenido esta familia relevo generacional y tenemos relevo generacional, Laura. Todavía no. Todavía no, pero estamos en ello. A lo mejor es más que eso, ¿eh? Pero estamos en ello. No se puede perder la tradición, no se puede perder esta sabiduría popular, que esto no se estudia ni en las universidades, ni los grandes maestros queseros. Es una tradición familiar que han ido heredando de generación en generación, la quinta generación ganadera y queseros aquí en la Asturias, más rural. Esperamos que os guste este vídeo. Si os ha gustado, compartirle y poner en valor el trabajo de los ganaderos de un producto que reclamo gastronómico, tanto en Asturias como en España, el queso Gamoneu. Gracias por ver el video.